Bienvenido a Creativo, pues mira, este vídeo es ahora para abordar el tema de ecuaciones de segundo grado. Los vídeos previos estuvieron dedicados a las ecuaciones lineales, bueno, ahora vamos a abordar las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto de segundo grado? Nosotros tomamos una literal cualquiera, imagínate que es una A. Si recuerdas, de los monomios decíamos que esta A está acompañada por un coeficiente, que es un 1, que ya sabemos que es 1, por eso no se escribe. Está acompañada por un signo positivo, que como sabemos que es positivo no se escribe. Y está acompañada por un exponente, un exponente 1, que como es 1, sabemos que no se escribe. Bueno, me interesa el exponente. Si este exponente es distinto a 1, es obligatorio escribirlo. Eso quiere decir que a partir de 2 es obligatorio escribir el exponente. Este exponente hace entonces que esta expresión sea de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Pues porque tenemos un exponente 2, una potencia, una potencial cuadrado. Esto también quiere decir que estamos trabajando con dos dimensiones, con dos magnitudes. Eso también quiere decir este 2. ¿Dónde aprovecho? Mira, te voy a dejar en la descripción del vídeo y el enlace a un vídeo previo donde ya hice una introducción a este tema de ecuaciones. ¿Ok? Para que le des una checadita y justo esto te quede un poquito más claro. Una vez dicho esto, mira, resulta ser que una ecuación de segundo grado, de la forma general, está expresada de esta manera. A x al cuadrado más bx más c. Donde a es un número, b es otro número distinto y c es otro número. ¿Ok? Entonces aquí estas letras a, b, c son números. Cualquier número que se pudiera sustituir ahí. Luego nota que tenemos x, nada más x, aquí no hay y. ¿Ok? Está escondidita. ¿Ok? La y en realidad sí está, pero está escondidita, pero ese es otro rollo. Aquí tenemos x. Tenemos una x elevada al cuadrado y luego tenemos una x elevado a la 1. ¿Ok? Elevado a la 1. Están las 2. x elevado a la 1. x elevado a la 2. Resulta ser que la x elevada a la 2, pues es el exponente mayor de toda esta expresión. Y siempre nos fijamos en el exponente mayor, como este es el exponente mayor. Y es 2. Por eso entonces podemos asegurar que esta es una ecuación de segundo grado. Una ecuación cuadrática. Y mira, resulta ser que este término de aquí, este a x al cuadrado, es nuestro término cuadrático, porque justo está elevado a la 2. Luego, este término, el b, es nuestro término lineal, porque esta x está elevado a la 1. y finalmente la c en nuestro término independiente, es nuestro término independiente, porque no tiene ninguna letra, no depende de ninguna letra. Podríamos decir que estas son las partes, ¿Ok? que conforman una ecuación completa de segundo grado, siempre que está escrita en su forma general, ¿Ok? Porque una ecuación de segundo grado se puede escribir de distintas maneras, ¿Ok? Pero eso ya lo veremos en videos previos. Ahorita solamente nos interesa esto. Ahora, ¿Cómo se grafica una ecuación de segundo grado? Yo esperaría que, pues, estas alturas, eso ya tú lo pudieras, digamos que entender sin ningún problema. Pero, no está de más darle una repasadita. Imagínate, que esto que te estoy aquí colocando, es un plano cartesiano. Tenemos los dos ejes, el eje x, y el eje y. Pues bien, una ecuación cuadrática, siempre, 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 siempre se va a graficar, como una parábola. Esta parábola es una línea que se curva, se curva para atravesar dos veces, el eje de x. Aquí atraviesa una, y aquí atraviesa otra. ¿Por qué es importante esto? Aquí atraviesa una, y aquí atraviesa otra. Esto es importante, porque precisamente, una ecuación cuadrática, va a tener dos soluciones. ¿Ok? Por lo general, tiene dos soluciones. Y eso se debe, a que esta ecuación pasa, dos veces, por el eje x. Este, ese punto, por donde cruza la línea, es la solución. ¿Ok? También a estas, les podemos llamar, raíces. ¿Ok? Estos puntos, también se llaman, raíces, de la ecuación general. Son sus soluciones. Y a veces, también les solemos llamar, ceros. Son los ceros, de la ecuación. Esa parte, entonces, es importante. Pues aquí, mira, ya sabes, cuáles son, los elementos, cuáles son los términos, que conforman, una ecuación, completa, de segundo grado, en su forma general. Ya sabes, que esta ecuación, también tiene dos soluciones, y que esas soluciones, se corresponden, con, los puntos, donde cruza, la línea, en el eje x. Y que siempre, siempre, la gráfica de una ecuación, cuadrática, va a ser, una parábola. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Para este vídeo, vamos a ver, el primer método, de resolución, es el más sencillo. ¿Ok? Quizás, el más largo, pero también, al mismo tiempo, es el más seguro. ¿Ok? Es el método más seguro. Resolver una ecuación, utilizando la famosísima, fórmula general. La fórmula general, que nos dice, que la solución, a la ecuación, va a ser igual a, menos b, más menos, la raíz cuadrada, de b al cuadrado, menos 4ac, todo esto, sobre 2 por a. Sugerencia. Apréndete esta ecuación. ¿Ok? Digo, esta fórmula, haz algún acordeón, anótale, etcétera, pero esto, a partir de este momento, es mejor, que ya lo tengas en memoria. ¿Ok? Porque lo vas a estar ocupando, de aquí en adelante. ¿Ok? Esto ya, la de memoria. De nueva cuenta, menos b, más menos, este más menos, nos está indicando, que vamos a utilizar, las dos soluciones, de la raíz, porque recuerda, que una raíz cuadrada, tiene dos soluciones, una positiva, y una negativa. Entonces, aquí nos están recalcando, nos están diciendo, no te olvides, que vas a utilizar, las dos soluciones, la positiva, y la negativa. ¿Ok? Y dentro de la raíz, b al cuadrado, menos 4ac, todo esto, sobre 2 por a. Pero, para que quede claro, vámonos con un ejemplo, mire, aquí ya tengo yo, una ecuación, esta es una ecuación, de segundo grado, completa, en la forma general, completa, porque, tengo, término cuadrático, aquí está, tengo término lineal, y, tengo término independiente, ya tengo, absolutamente, todos, todos, todos los elementos. para poder empezar a resolver, sugerencia, lo primerito que hay que hacer es, identificar cada elemento, quien es a, que, quien es b, y quien es c, necesito ubicarlos, a, b y c, son números, números, sin letra, ok, son los puros números, sin considerar la letra, aquí está, a, es uno, recuerda que cuando no está escrito, el coeficiente, sabemos que es un uno, y que es positivo, ok, entonces aquí está, luego aquí tenemos b, con todo y signo, eso es importante, con todo y signo, o sea que b es, menos, cinco, con todo y signo, pero, pero, sin considerar la letra, no nos interesa la letra, nada más el número, con su respectivo signo, y finalmente tenemos, c, que sería, seis positivos, ya hicimos el primer paso, ya identificamos, quién es quién, a, vale uno, b, vale menos cinco, c, vale seis, bueno, pues ahora lo voy a ir sustituyendo acá, recuerda que es menos b, este menos, es de la fórmula, y este menos, es del número, ok, son dos menos distintos, este es de la fórmula, por eso está aquí, por eso está el paréntesis, bueno, pues entonces empiezo a sustituir, aquí tiene que ir un, menos cinco, aquí también irá un, menos cinco, y luego aquí, acuérdate que es menos b, este b al cuadrado, cuatro ac, cuatro por uno, porque eso es a, por c, que es seis, todo esto, sobre dos por a, que es uno, ya tengo mi sustitución, ahí está, ya quedó, esto correctamente sustituido, ya puedo empezar, ahora sí, operar, a simplificar, cuál es el primer paso, pues mira aquí, quito los paréntesis, aplico la ley de signos, signos iguales, me va a dar más, aquí me quedaría, más, luego más, menos, la raíz cuadrada, y empiezo a hacer estas operaciones, resulta ser, que menos cinco, al cuadrado, es lo mismo que hacer esto, acuérdate que, menos, cinco al cuadrado, es lo mismo que hacer, menos cinco, que multiplica, a menos cinco, este dos me dice, multiplica lo que esté aquí adentro, dos veces, cinco por cinco, veinticinco, signos iguales, más, ok, más, siempre, siempre que elevamos un número negativo al cuadrado, nos va a quedar un resultado, positivo, entonces aquí nos quedó, veinticinco positivo, ahora vámonos con esto, cuatro por una, cuatro, es más, lo voy a hacer aquí rápido, paso por paso, para que se vea muy bien, cuatro por una, nos va a dar cuatro, signos distintos, positivo y negativo, nos da menos, ahora es menos cuatro, por seis positivo, seis por cuatro, veinticuatro, signos distintos, menos, ok, entonces se mantiene el menos, nos quedó, menos, veinticuatro, todo esto, sobre, dos por a, que es dos por uno, dos por uno, nos va a dar, dos, ya, se empezó a simplificar esta expresión, ok, ahora, veinticinco menos veinticuatro, nos va a dar uno, entonces aquí sería, más, menos, raíz cuadrada, y ya sabemos cuánto vale, entonces aquí sería, ya voy a quitar este signo, digo, ya obviamos, ya sabemos que eso es positivo, entonces me va a quedar, cinco más, la raíz de uno, todo esto, sobre, dos, y a partir de aquí, voy a tener que hacer dos operaciones, una con signo positivo, y una con signo negativo, entonces, me quedaría más o menos esto, bueno, déjame ver si alcanza aquí abajo, si se alcanza aquí abajo, me va a quedar, cinco más, la raíz de uno, es uno, sobre, dos, aquí estoy utilizando, el, signo positivo, ok, sería mi primer resultado, cinco más uno, me va a dar seis, seis sobre dos, seis sobre dos, me va a dar, tres, ya está, mi primer resultado, vamos con el segundo resultado, ahora voy a tomar el signo negativo, ahora sería, cinco, pero menos uno, sobre dos, cinco menos uno, me va a dar cuatro, sobre dos, y cuatro sobre dos, me va a dar, dos, ya tengo, mi segundo, resultado, luego entonces, las raíces, los resultados, las soluciones, de esta ecuación, son tres, y dos, pero, que quieren decir, estos resultados también, o sea, que significan, este resultado, de x1, 3, x2, 2, que significan, esto resulta, bueno, significan dos cosas, la primera, tiene que ver con la gráfica, es rapidísimo, imagínate, que aquí tenemos, 1, 2, y 3, menos 1, menos 2, menos 3, lo que me están diciendo, es que esta línea, ok, la parábola, va a pasar por los puntos, 2, y 3, va a pasar por los puntos, 2, y por el punto, 3, probablemente, más o menos, algo como esto, ok, mi parábola, más o menos, se va a ver así, eso es lo que me está diciendo, eso es lo que acabo de encontrar, que esta curva, y esta línea curva, va a atravesar, por el punto 2, y por el punto 3, eso es, una de las primeras cosas, que me dicen estos resultados, y justo por donde cruza la línea, pero también significan otra cosa, estos valores, son los que esta ecuación, sea verdadera, son los únicos valores, que van a cumplir esto, que a la hora que hagamos las operaciones, nos dé cero, mira, rapidísimo, para que lo veas, sustituyo aquí, 3 al cuadrado, menos, ya no puse x, ok, puse el valor que encontré, menos 5 por 3, otra vez repito esto, más 6, 3 al cuadrado, me va a dar 9, 3 por 3, 9, menos, 3 por 5, 15, más 6, mira, 9 más 6, me va a dar 15, menos 15, 0, pues efectivamente, esto hace que esto se vuelva 0, voy a sustituir el segundo valor, es 2, 2 al cuadrado, menos, 5 por 2, más 6, 2 por 2, me va a dar 4, menos 5 por 2, me va a dar 10, más 6, tengo 4, y quito 10, quedó de ver 6, pago 6, y hace 0, efectivamente, entonces, esta solución, también, hace que esta ecuación, sea verdadera, que efectivamente, esto se haga 0, pero, ¿qué pasa, si por alguna razón, yo tomo otro valor, vamos a tomar el 4, 4 al cuadrado, menos, 5 por 4, más 6, 4 por 4, 16, menos, 5 por 4, 20, más 6, 10 y 6, más 6, me va a dar 22, me da 22, menos 20, me da 2, híjoles, este valor, entonces, el 4, hace que esto sea falso, porque ya me dio un valor, no me dio 0, ok, hice esto a propósito, para que te dieras cuenta, que sólo, estos dos valores, solamente son estos valores, los que hacen que esta ecuación, sea cierta, ok, vamos con otro ejercicio, rápido, ok, vámonos con un ejercicio más, para que, de hecho, creo que tenía un tercero, exactamente, ahorita vamos a ver, qué ocurre en este caso, con este me voy a ir, un poquito más rápido, ok, ya me voy a ir, un poquito más rápido, primero, vamos a identificar, quién es quién, a es 3, b es menos 5, c es 1, aquí está 1 positivo, ya que tengo mis valores, los voy a sustituir, a es 3, bueno, a va aquí, b es menos 5, aquí los pongo, menos 5, y menos 5, y, este 4, ac, bueno, aquí es 1, ok, tenemos 1, aquí invertí, aquí lo correcto, tendría que ser, me quedo por, A, C, listo, ya, aunque, recuerda que en la multiplicación, el orden de los factores, no altera el producto, pero para hacerlo bien ordenadito, listo, empiezo a resolver, o empiezo a hacer las operaciones, para quitar este paréntesis, aplico la idea de signos, y me va a quedar positivo, 5, más, menos, la raíz cuadrada, de, menos 5 al cuadrado, me va a dar, menos, perdón, más 25, 3 por 4, 12, por 1, 12, menos, 12, ok, todo esto, sobre 2 por A, que es 3, luego, entonces, 2 por 3, me va a dar, 6, me queda, 5, más, menos, la raíz, y fíjate que, 25, menos, 12, me va a dar, 13, todo esto, sobre, 6, bueno, esta raíz, no va a ser exacta, ok, esta raíz, nos va a quedar, con decimales, porque lo hago así, para que veas, que no necesariamente, siempre, siempre vamos a tener, valores exactos, ok, entonces, ponemos ahora, 5, más, menos, y la raíz de, 13, 3 por 3, nos va a dar, 9, 4 por 4, nos va a dar, 16, eso quiere decir, que estas raíces, son 3 punto, algo, y va a ser, como un 3 punto, si es 3, 6, como un 3 punto, 7, pero, déjame calcularlo, acá, efectivamente, 3 punto, ok, entonces, aquí la raíz, es 3, punto, 6, todo esto, sobre, 6, de aquí, voy a tomar, dos resultados, uno que es positivo, con el signo positivo, y otro que es negativo, entonces, primero, el positivo, 5, más 3.6, entre 6, 5, más 3.6, me va a dar, 8.6, entre 6, para no tardarme, ok, 8.6, entre 6, nos va a dar, 1.43, 1.43, primer resultado, ahora, lo voy a hacer, ocupando el signo negativo, entonces, sería 5, menos 3.6, sobre 6, esto me va a dar, y este, déjame ver, lo voy a hacer aquí, tengo este 5, y le voy a quitar, menos 3.6, como el punto, agrego un 0, como no lo puedo quitar, este se convierte en 4, y este es un 10, 6 para 10, nos va a dar 4, el punto se mantiene, y 3 para 4, nos va a dar 1, entonces, sería 1.4, sobre, 6, nos va a dar, 0, ahí, me faltaría el igual, punto 23, estos serían, mis resultados, ok, ahora este ejercicio, lo tomo así, a propósito, para que te des cuenta, que no siempre, los resultados, tienen que ser, exactitos, cuadraditos, no, también nos pueden, quedar con decimales, nos pueden quedar, fraccionarios, nuestras raíces, puede que, no sean exactas, que nos dicen, estos valores, bueno, son los puntos, por donde cruza, esta línea curva, y estos son los valores, que hacen, que esta ecuación, se vuelva cierta, o sea, que esto, sea, 0, ok, eso es lo que nos dicen, vámonos con este último ejercicio, aquí tengo un caso, donde mi ecuación, no está completa, ok, no está completa, por qué, vamos a revisar, a, vale 1, b, vale 4, 4 positivo, y c, c no está, c vale 0, ok, por qué no está, recuerda que habíamos dicho, que debería de tener, esta fórmula, ax al cuadrado, más, bx, más c, el número, el número que acompaña, al x al cuadrado, es 1, y, por eso aquí 1, el número que acompaña, la x elevado a la 1, es 4, por eso aquí está el 4, 4 positivo, pero no hay ningún número solito, como no hay ningún número solito, ponemos, 0, eso es lo que ocurre, cuando tenemos ecuaciones, de la fórmula general, que están incompletas, simplemente ponemos 0, ya pueden, entonces ahora, si hacer mi sustitución, aquí me va a quedar, 4, el positivo, 4 al cuadrado, y luego sería, 4, ac, ac, a es 1, y c es 0, todo esto sobre, 2 por a, que sería 1, ya puedo empezar a operar, aquí me va a quedar, menos 4, más, menos, la raíz cuadrada, ahí, y aquí me va a pasar, lo siguiente, 4 por 4, me va a dar, 16, menos, 4 por 1, 4 por 0, 0, esto se hace 0, cualquier cosa, multiplicado por 0, nos va a dar 0, en automático, todo esto, sobre 2 por 1, que sería 2, esto nos queda, como, menos 4, más, menos, la raíz de 16, que es 4, todo esto, sobre 2, voy a tomar, el primer signo, que sería el positivo, menos 4, más 4, sobre 2, menos 4, más 4, 0, entre 2, 0, el primer resultado, es 0, voy a tomar el otro, con el signo negativo, menos 4, menos 4, entre 2, menos 4, entre 4, nos va a dar, perdón, menos 4, menos 4, menos 8, entre 2, resultado, menos 4, son los dos resultados, ok, ya lo tenemos, estos son los puntos, por donde cruza, la parábola, la parábola cruza, entonces en 0, y menos 4, como esto es un poco, más sencillo de graficar, al menos que lo anterior, por eso si lo vamos a hacer, aquí tenemos 0, vamos a suponer, que es menos 1, menos 2, menos 3, y aquí es menos 4, y mira, me dice que pasa, en 0, y menos 4, o sea que mi parábola, más o menos, se ve de este modo, y más o menos, se ve de este modo, está cruzando por menos 4, y está cruzando por 0, eso es lo que nos dice, también ya lo sabes, si sustituimos estos valores, son los que van a hacer, de que esta expresión, se vuelva correcta, entonces vamos a sustituir el 4, sería 4 al cuadrado, más 4 por 4, este 4 al cuadrado, nos va a dar 16, más 4 por 4, 16, igual a, y aquí hay, ah perdona, error mío, dije por qué, por qué, por qué, ya, los signos, justo eso es lo que he estado diciendo, en nuestros vídeos, no, hay que, checar muy muy bien, la comprobación, nos dice, estamos en lo correcto, menos 4 al cuadrado, es 16 positivo, pero aquí se va a hacer negativo, más por menos, menos, 4 por 4, 16, tengo 16, quito 16, se hace 0, efectivamente, no, el resultado es correcto, listo, después de esto, mira, yo espero que ya te quede, un poquito más claro, en cómo resolver ecuaciones, de segundo grado, de nuevo cuenta, perdón si soy muy repetitivo, pero te recuerdo, considero yo, que poder resolver una ecuación, lineal, y poder resolver una ecuación cuadrática, es una habilidad, esencial, imprescindible, de cualquier estudiante, de nivel, medio superior, porque además, muchos temas que siguen, muchos temas que vienen, dependen, de que tú seas capaz, de resolver esto, que tienes aquí en la pantalla, por eso es, muy, muy importante, que te quede muy claro, entonces esto, repásalo, las veces que sea necesario, hasta que seas capaz, de hacerlo, con los ojos cerrados, ok, en la descripción del vídeo, voy a dejar el enlace, ya lo sabes, como siempre, al ejercicio en línea, pero también, a un recurso, que te da una explicación detallada, de las ecuaciones lineales, y también te voy a dejar, un enlace, para material de repaso, donde tienes explicaciones, y tienes ejercicios, de manera conjunta, ok, yo espero que esto, de verdad, de verdad, haya resultado de utilidad, y ya lo sabes, bueno, antes de despedirme, como siempre invitarte, para que visites el canal, y lo explores, porque no solo tengo, videos de temas académicos, también hay videos artísticos, ok, dedicados a la música, y también hay videos, dedicados, a la salud emocional, si tú lo checas, seguro, seguro, que te vas a encontrar, con algo, que te va a resultar, interesante, interesante, ¡Gracias!